Yo soy Víter Leija, ya no tan joven, pero sí un guapo actor de la Ciudad de México. O sea, a mí me costó picar piedra y esforzarme. Y esfuérzate el doble porque eres un güey chacal, tatuado, pues prieto, güey, ¿sabes? Pues los puristas del teatro en algún momento me dijeron, un actor no se puede ver como tú. O sea, en mi adolescencia siempre se trató para mí de protesta. Hacer cine tiene mucho que ver con saber seguir indicaciones, con saber escuchar, con saber leer y con saber hablar, güey. Entonces dice mucha banda que yo fui el primer actor así de tatuado, ¿no? Que se consolidó en la industria. Yo creo que mucha de la banda que está en la industria no sabe lo que es el hambre. Parece tan plástico, tan plano y tan aburrido siempre ver a las mismas personas blancas, contar las mismas historias. Pues si quieres contar algo, vívelo. Deja de construir algo a través de tu burbuja o de blanco, ¿no? Para contar historias tenemos que saber escucharlas. Si no sabemos escuchar historias no vamos a contar nada. Si yo te cuento del Víter de 17 años que tenía hambre, güey, que decía nadie me da trabajo porque tengo tatuada la jeta, que entiendo que es una decisión que yo tomé porque tengo antecedentes, porque esto, porque aquello. Nadie me da trabajo porque estoy estigmatizado. ¿Cómo voy a generar dinero, güey? O sea, nadie, nadie... Tienes que comer. Pues sí, güey. Como nadie me invita a noticieros famosos, güey, preparé un número en el cual saco un revólver y te disparo, güey. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a un episodio de Punto de Quiebre. Ya mi amigo abrió el Monster, pero bueno, no hay problema. Como ya vieron en el título y en el tráiler, pues tenemos un invitado especial. Todos los invitados son especiales, pero el más. Quiero que le demos bienvenida aquí a Víter. ¿Cómo estás? ¿Qué bien? Gracias. ¿Cómo andas, eh? Todo bien, todo bien. Aquí recibiéndote en este humilde hogar que pronto nos cambiaremos, pero... Qué bueno que estás aquí, amigo, que aceptaste. Eres de los invitados que más rápido se cuadró la entrevista. Es por mi desempleo. Quiero darle gracias también a Edson y a Monster, que siempre nos patrocina acá unas bebidas energéticas. Acá mi compadre no se pudo esperar porque es fan del Monster, ¿verdad? Hola, Edson, por favor, búscame. Quiero que me patrocines. Oye, sí, Edson, por ahí te voy a pasar el contacto. Amigo, si quieres, preséntate ahí a la cámara para que la gente te conozca. ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? Acá esta, si quieres. A esta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víter Leija, ya no tan joven. Pero sí un guapo actor de la Ciudad de México. Dirijo cine, estoy tratando de concretar una película. Entonces dirijo cine chiquito todavía, pero ahí estamos. Y nada, ¿qué más? Fíjate que en estos últimos invitados son pocos los actores que han estado aquí. En este podcast han estado la mayoría como artistas del género urbano. Pero también he tenido la oportunidad de colaborar con algunos actores como Cristian Ferrer, como Tenoch Huerta, como en el capítulo pasado estuvo Virgilio Delgado. Juan Daniel, que por eso nos hicimos amigos, por entrevistarlo. Y pronto estamos, estoy queriendo como entrevistar más del gremio del cine, de la actuación, porque pues una vez conocido a todos ustedes. Claro. Pues también me gusta mucho el cine, soy cinéfilo, me gusta el cine mexicano. Y pues me gusta aprender un poquito más. Y he visto que has estado metiendo más en la dirección últimamente, que también me gustaría platicar de eso. Pero, ¿qué onda, mano? ¿Cómo fue que te metiste en esta onda de la actuación? O sea, creo que hay dos momentos, ¿no? He hablado ya un par de veces de ello, pero... Primero, jamás me imaginé estar frente a una cámara, ¿sabes? O sea, se me hacía como innecesario para mí. Yo quería hacer música desde morro, siempre quise ser guitarrista, sí, es como mi sueño frustrado, güey. ¿Guitarrista acá? ¿Pero de qué genera? ¿Metal? No, como street punk y ya sabes. Ok, ok, ok. Pero no se me dan las cuerdas, güey. Soy bien malo, soy bien malo para tocar guitarra. Entonces, medio le sé al piano y medio le sé a la bataca, pero no era lo mío, güey. Ya sabes, alguien como yo tiene que ser un front man, güey. Tener la lira frente a la gente, que tenía estas cosas. Entonces, canté un tiempo en bandas de street punk y nada, no funcionó. No es que le dé mal, pero no tengo lo necesario, ¿no? Ok, ok. Entonces, quería hacer teatro, güey, porque vi una película, siempre lo voy a decir, vi una película que se llama Noviembre, güey, que protagonista esa Oscar Janada, que ahora ya es casi paisano. Ok, ok. Que también es muy antifa el vato. Y vi esta película, güey, y dije, ah, no, manes, el teatro se ve bien cuando no lo haces en un teatro, ¿no? Ok, ok. Cuando lo haces en la calle, cuando hablas de lo que quieres hablar, cuando gritas. Sí, sí, sí. Sabes, al final, en mi adolescencia siempre se trató para mí de protesta. Claro. Entonces, pues la protesta del teatro anarco, autogestivo, etcétera, me movió y dije, pues vamos a inventarlo, ¿no? Entonces empecé a tomar clases de teatro. Ese fue mi... ¿Cuántos años tenías, más o menos? Catorce. Catorce. Ese fue mi primer acercamiento real, ¿no? Con la actuación, empezar a tallerear teatro, güey. Y nada, me mantuve unos años haciendo teatro. Después se volvió más institucional. Me jalé con un colectivo que hacía teatro. Pero después me jalé con... Pues sí, ya como que me hice parte de un gremio teatrero ahí. No voy a decir pequeño porque creo que... Ya sabes, las vacas agradadas. Sí. Todos se merecen su lugar. Todos tenemos un gran lugar en este mundo. Sí. Y nada, me alejé un poquito del teatro. Y después, como que la misma vida, me jaló al teatro otra vez. Empecé a hacer cosas con... Recuerdo que como que mi regreso como adulto a hacer teatro... Era con cineastas, pero haciendo teatro fue con Pablo Guisa. Ok. De mórbido. Y nada, empecé a trabajar con ellos. Con un compa que quiero mucho, que me apadrinó un rato en su compañía teatral, que se llama Vicente Cervantes. Y volví a hacer teatro. Y un compa que hacía cine me dijo, oye, güey, están buscando extras para un videoclip. Y dije, ah, pues qué chido, güey. ¿Y cómo está el pedo? No, pues das el perfil, güey. Son unos compas, jálate. Y dije, ah, verguísima. Y lo hice, y lo hice algunas veces. Y me gustó, pero como que dije, híjole, no me encanta aparecer al fondo, güey. Ok, ok. Como que estoy muy verga para cruzar. Sí, nada más así. Ajá, güey. Y nada, güey. Creo que tengo la fortuna como tú de... De tener buenos amigos, que la neta tienen unos nombres bien cabrones, güey. O sea, por decir alguien Mario Zaragoza, que ahora estamos trabajando juntos. Y nos hicimos compas por la vida. Y ese tipo de banda me empezó como a cobijar, a enseñarme muy como Dani con Bernardo, ¿no, güey? Sí, sí, sí. O sea, me empezaron a cobijar y a enseñarme, güey. Y a darme clases de actuación, güey. Pero desde un punto, creo que, muy amistoso, güey. Muy humano de ser institucional y la verga. Y empecé a tallerear. Yo no tengo carrera de actuación. Ahora nos dicen los yalitzos, ¿no? A todos los actores naturales. Ahí te empiezas a preparar, obviamente, güey. Porque creo que las artes sí requieren una preparación. Y al ser un actor natural, tienes un rango muy limitado. Entonces descubres que tienes que empezar a prepararte. Pero para mí siempre fue muy simple, güey. Como entender indicaciones, güey. Creo que parte de ser actor, al menos en este país en el que, la verdad, todavía dejamos mucho que desear, creo yo. Sin faltarle al respeto a nadie. Hacer cine tiene mucho que ver con saber seguir indicaciones, con saber escuchar, con saber leer y con saber hablar, güey. Toda la cuestión del arte creo que merece una disciplina, ¿no? O sea, realmente una disciplina profunda. Y perdón que te interrumpa, pero fíjate que es curioso lo que acababas de comentar ahorita de afortunadamente conocemos amigos que nos meten en todo este ambiente. Porque prácticamente así es como he conocido a la gente, ¿no? A este proyecto de Punto de Quiebre, que me ha abierto las puertas con mucha gente y he podido relacionarme con gente de renombre. Que antes los veía en una pantalla y decía, guau, ¿no? Qué chido. Pero conocerlos y ya poder platicar, me siento afortunado. De hecho, igual eres de Juan Daniel, es como una red que me ha hecho conocer a mucha gente. Te estábamos comentando antes de comenzar este podcast que en tres días se cumple un año de que nos conocimos por el estreno de la serie Pinches Momias, que por acá está Chanel Castillo. Ven, pásale. Muy blanco. Bueno, no, al final. Not white. Y antes de eso, fíjate que yo me había topado con un clip tuyo en TikTok. Alguien también te había como entrevistado. Y dije, ¿dónde lo he visto? Así cuando te tenías sentado aquí al lado. Dije, ¿dónde lo he visto? Y ya, pues me metí un poquito ahí a investigar. Pero fíjate qué chido eso de tener mentores como Mario Zaragoza. Mario Zaragoza para mí es uno de los actores que también he admirado mucho de muchas películas, ¿no? Entonces, poca gente habla acerca de la disciplina, como me estás diciendo, de meterse en esta cuestión de la actuación y del cine. ¿Cómo empezaste a experimentar ya dentro del cine? Una cosa es el teatro. Siento que es diferente. Digo, yo no soy actor. Claro. Pero creo entender que hacer teatro es una cosa y ya estar en cine es otra cosa totalmente diferente. Sí. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que últimamente tengo un dilema personal acerca del teatro y el cine y como la comunión de esto. Porque en México, no sé si en otros países, creo que sí, incluso está siempre la comparación de Hollywood y Broadway, ¿no? Pero en México pasa mucho que a mí me... O sea, yo trabajé muchos años con mi agencia de casting, que ahora ya la estoy soltando un poco, ya no estoy al frente de ese proyecto. Es una agencia de representación artística. Y seguido veíamos advertencias de los directores y las directoras de casting como no actores de teatro. Ok. ¿No? Y creo que sí hay un limitante. Al final creo que los mejores actores vienen como de ¿cuántas tablas tienes? Y hacer mucho teatro. Pero también creo que es un lenguaje completamente distinto. Que no está peleado, que nos hemos esforzado en hacerlos pelearse, pero no está peleado. Y creo que yo particularmente en mi vida, actualmente estoy buscando una comunión. O sea, últimamente he visto mucho teatro, cosa que no hacía hace tiempo. Y he visto cosas increíbles. O sea, recién vi el Tropel de Mariposas, que ya no existe, pero que quiero mencionarlo porque es un proyecto lindo que me hizo volver a creer en el teatro como hace un año Radio Piporro, ¿sabes? Ah, nos fuimos a ver, la verdad, sí, es cierto. Como esas obras que te paran el culo y dicen ¡Ay, cabrón! No mames, esa obra de teatro estaba increíble. O sea, estaba increíble, güey. Sí, sí, sí. Increíble. Y luego ves otras obras, o yo me toca ver a otros actores o directores que de pronto veo en escena y digo ¡Pero, güey! O sea, a mí me discriminan mucho en teatro y no tengo trabajo porque soy muy poco teatral. Pero luego veo a estos actores interpretando estas cosas que digo, en la madre. O sea, lo podría hacer mil veces mejor yo. Y tengo más preparación, ¿sabes? Entonces, sí creo que es una cosa de comunión. O sea, tienes que disciplinarte y tienes que entender que yo quiero pensar, pero seguro algunos se van a burlar de mí u otros no, que podemos, con las mismas técnicas, dominar el teatro y una cámara. Solo es encontrar el punto de comunión entre las dos cosas. Sí, ¿no? Porque, pues, vaya, México ha sido como una cuna de grandes actores. Entonces, aparte, bueno, con los años, el teatro, el teatro que se hacía en México, pues, tiene gran historia y tiene grandes exponentes, grandes nombres que han saltado tanto del teatro al cine y del cine al teatro. Entonces, aparte también con el boom que ha tenido el cine mexicano a partir de los dos miles, dejando atrás el cine de ficheras que estuvo en los setentas, ochentas, que empezó el boom en los noventas con el nuevo cine mexicano y ahora tú siendo partícipe también de este cine mexicano, ¿tú cómo te has sentido dentro de esta industria del cine? Bien, la verdad es que yo creo que es un camino de talachar, ¿no? Yo creo que algunos tienen suerte, siempre lo he pensado y no todos la tenemos. Ok. Y a mí me costó trabajo, o sea, a mí me costó picar piedra y esforzarme y esfuérzate el doble porque eres un güey chacal, tatuado, pues, prieto, güey, ¿sabes? Que tampoco se ve como un güey guapo de la condesa que se hizo tatuajes en la cara, entonces, mucha banda dice, no lo sé, quiero creer que sí por mi ego, que yo fui el primer actor así de tatuado, güey, ¿no? Ok. Aquí, en el cine, porque incluso cuando yo pisaba televisoras antes, sé que había una regla de que los actores no pueden tener ciertos, o sea, como tantos tatuajes visibles, hay un límite, como, ya sabes, como esta doble moral. Entonces, dice mucha banda que yo fui el primer actor así de tatuado, ¿no? Que se consolidó en la industria, eso, pues, claro que me da gusto, me hace pavonearme, obviamente, y también, pues, creo que es abrir puertas para los demás. Ahora vienen más, ahora conozco más actores así de tatuados como yo, y me da mucho gusto que haya cancha para todos nosotros, que podamos trabajar, que ya no haya tanta discriminación, porque, pues, los puristas del teatro en algún momento me dijeron, un actor no se puede ver como tú, ¿no? No, un actor no tiene que, ya sabes, irrumpir su cuerpo y bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Y es cosa que me vale ver, honestamente, ¿no? Ok. O sea, estoy feliz de hacer lo que hago, ya no hay vuelta atrás tampoco, también es que nada vaya a pasar. Y, este, y nada, creo que está padre, voy a decir algo que no había dicho en ninguna entrevista porque me sucedió reciente, no he alardeado lo suficiente aún. Recién fui con unos amigos a una cosa en la facultad de cine, en una alfombra roja de su, como su séptimo aniversario, creo, y nos encontramos una morra súper random que, pues, yo en la vida había visto, güey, y se acercó y me dijo, ah, tú eres el güey que sale en un podcast justo hablando de este pedo. Y yo, Simón, y dice, ah, en, creo que fue en New York Film Academy Awards o no sé dónde, verga, pusieron ese video de ti y hablaban de ti, güey, en una conferencia y decían que qué chido ver actores así y que necesitamos, este, ver actores como tú y dije, no mames, y yo aquí perdiendo el tiempo, ya sabes, vámonos a Nueva York a pedir trabajo porque aquí me siguen dando los mismos papeles. O sea, mi dilema es por qué si un vato como Víter puede ser actor en la vida real y romper este estereotipo de que solo puedo ser una vasca social o una paria porque mis personajes también no pueden serlo que es algo que estoy tratando de hacerle entender al mundo, güey, o sea, entonces un vato como yo en una ficción también podría ser doctor o también podría ser lo que sea, güey, ¿sabes? ha habido personas igual como Tenocht Huerta u otros actores que siempre están hablando, ¿no?, de los problemas que hay dentro del cine, de estereotipos, de señalamientos, ¿no?, que se supone que el cine y el arte pues también retrata una realidad, ¿no?, en México, eso es lo que quieren hacer. Debería. Quieren hacer. Pero ellos mismos también delimitan, ¿no?, ellos mismos, la misma industria te dicta quién sí puede y quién no puede hacer este tipo de papeles, ¿no?, que yo creo que es el trabajo que hay veces actores como tú tienen que estar haciendo, ¿no?, o sea, romper con ese estereotipo, ¿no? Claro. Entonces, ahora me he dado cuenta que aparte de la actuación pues le andas metiendo la dirección, ¿no? Sí, o sea, como comentabas que te quieres hacer una película y todo este rollo, ¿todo lo que has vivido te ha llevado ahora a ser dirección, tú como tener las riendas de decidir cómo hacerlo? Mira, hay algo, hay un parteaguas importante en mi vida que creo que del que carece mucho la industria, es algo que he compartido con banda como Tenoch, algo que recuerdo mucho que dice una amiga que de hecho es de Poder Prieto, shortout a mi amiga Ketzali, que es ocupar espacios, me parece súper importante ocupar espacios y hablar de temas incómodos, yo respeto mucho lo que hizo Tenoch con Poder Prieto y todo lo que desarrollaron y de lo que hablaron y las incomodidades que pusieron sobre la mesa en la industria, claro, para mí es más una lucha de clases que de colores, ¿sabes? Porque creo que la prietitud no se lleva en la piel, güey, y algo que siempre he dejado claro y que la banda cree que, ¿sabes? que es un mame, que es como, ay, este güey, claro que ni viene del barrio, habla bien fresas, ya sabes, es un inventado, es el hambre, güey, o sea, yo creo que mucha de la banda que está en la industria no sabe lo que es el hambre, alguna sí, seguro, pero cuando yo veo películas que no quiero decir nombres por no raspar muebles, que se supone que hablan de realidades muy honestas mexicanas y de pronto ves el cliché del cliché montado y te encuentras con estupideces tan absurdas y tan poco reales contadas por la visión privilegiada de nuestro país blanca, me da tanta hueva y de ahí nacen mis motivaciones, es decir, yo sí he tenido hambre, yo sí pasé por, o sea, ves la drogadicción retratada siempre como una broma, no hablas de las problemáticas sociales, en realidad no, las ves por encima, estás exotizando, que es lo que hacen estas nuevas series de las cuales tampoco quiero mencionar sus nombres, pero todos sabemos cuál es, que la drogadicción en los años 90 y estamos hablando de esto o esto y sabes, me parece tan plástico, tan plano y tan aburrido siempre ver a las mismas personas blancas contar las mismas historias y no tener honestidad acerca de los temas que queremos retratar y no decir esta es una problemática, esta es una problemática social real en nuestro país, sabes, o sea, como dentro del, ya no te vayas a las periferias, recién tenía un debate acerca de la colonia Guerrero, de la Morelos, de Tepito, de cómo hay gente que vive en esas colonias que no conoce la realidad, que vives en el centro de la ciudad y no conoces como los extremos por la precariedad de tu vida, por las necesidades que tienes, por el mal gobierno, perdón fans de la 4T, pero, sabes, con AMLO no te mentes, para ti, sabes, o sea, estamos pasando por un muy mal momento en México y no tiene nada que ver con nuestros gobernantes porque también es nuestra educación, quien quedara en el poder iba a ser igual, sabes, nos va a ir muy mal a México en las próximas décadas si así lo quieres ver y tenemos que hablar de realidades y el cine se debería encargar de eso, pero estamos hablando de puras pavadas como siempre y desde... una vez escuché, no me acuerdo, en una entrevista y estaba muy de acuerdo que a veces que quieren contar algunos directores historias que no, ellos mismos nunca vivieron, o sea, son historias que ellos creen como son y o sea, es como, ¿cómo me vienes a presentar a un México en el cual lo viene de una persona privilegiada, o sea, quieren tocar temas siguiendo estigmatizando a las personas con los mismos problemas sociales, etcétera, etcétera, entonces, a veces sí hace falta como personas que realmente vengan a contar esas historias tal y como son. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo, a la gente le encanta exotizar la pobreza y tomarle fotos al morro que salió a comprar las tortillas en una colonia pobre o alguien que está comiendo un tamal en Xochimilco, ya sabes, entonces, güey, pues si quieres contar algo, vívelo, deja de construir algo a través de tu burbuja o de blanco, ¿no? Ok, y ahora tú como director, ¿qué visión, qué aporte quieres dar a ese arte, a esta industria? Vaya, porque mira, lo relaciono mucho con la juventud que tú me comentas que viviste, que siempre fuiste alguien contestatario, alguien de protesta, ¿no? Entonces, obviamente eso se ve reflejado en tu filosofía y en tu trabajo. Ahora, ¿cómo lo quieres llevar ahora a la dirección? Creo que alguien que ha leído algunos de mis guiones, porque he escrito varias películas que desafortunadamente todavía no llevo ningún a cabo, me decía que una característica que encontraba de mis películas es que mis personajes nunca conseguían sus objetivos. Entonces, nunca lo había analizado y de pronto me sentía a ver mis guiones y dije, verga, tiene toda la razón. Y creo que tiene que ver con la realidad, pues con que en México pregúntale a las personas cuántos de ellos o cuántas de ellas obtienen sus objetivos en la vida. La mayoría en el país trabajan haciendo algo que los hace miserables y que no les gusta. Y pues, te conformas con lo que hay. O sea, pocas personas tenemos el privilegio de verdad de hacer lo que nos gusta. Creo que esto es una maravilla, esto que estamos haciendo tú y yo en este momento y poder decir, ay, me divierto y hago, hago realmente algo que me gusta. Es algo que muy pocos realmente pueden hacer en el país. Sí, sí. Entonces, pues eso, la honestidad de qué es lo que vivimos. Yo vivo enamorado del Distrito Federal. Detesto que Mancera le haya cambiado el nombre a Ciudad de México. Lo siento, Mancera, si alguna vez me ves. Pero me encanta el Distrito Federal. Yo crecí en el Distrito Federal en los años 90 y estoy tan enamorado de la idiosincrasia del Distrito Federal y de su gente y de todo lo que lo constituye que casi siempre mis historias son cartas de amor al Distrito Federal de alguna u otra forma. Y cuando no lo son, son al país per se, porque también el país es un lugar maravilloso. Yo a veces escucho a esta gente blanca que viaja por todo el mundo y dicen, güey, Berlín y ya sabes y de pronto digo, güey, Oaxaca y Chihuahua y sabes, el país es un lugar maravilloso. A mí me encanta viajar por todo el país y creo que lo conozco bastante bien y he vivido muchos de sus matices y me encanta contar historias de mi país. Ok. Oye, y en toda esta cuestión del cine, ¿qué es de las mejores cosas que te ha regalado esta industria? Creo que es su gente, su gente. A pesar de todo el privilegio que esto involucra, la gente que tiene el cine me parece maravillosa. O sea, he tenido la dicha de conocer a gente maravillosa en este camino que no te encontraste. O sea, conocí un morro que era de Guanajuato y su historia era completamente diferente y de morro repartía creo que algo en bici, güey, y de pronto lo conocí protagonizando una serie y de pronto esas historias, güey, esas historias son estas, son las que a mí me mueven fibras, güey, ¿sabes? Y compartir con él, con Chanel, claro, estoy hablando de Chanel para que la gente y compartir con él y al mismo tiempo con otro morro con otro morro que se llama Zack, ¿sabes? Ah, el buen Zack, sí, sí, o sea, que vienen de realidades completamente distintas. Oye, es incierto, la verdad, bueno, sí, 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 todos somos seres humanos, todos son, o sea, ¿sabes? Eso, la gente, creo que la gente es maravillosa, los lugares, las historias, ¿no? Sí. Sí, no, por eso me gusta como tener este tipo de pláticas, me gusta escuchar las historias, cómo son diferentes unas de otras, me acuerdo un proyecto anterior que yo tenía, bueno, yo era como un poquito más político, me tocó, me acuerdo, entrevistar a un diputado Gerardo Fernández Noroña, me tocó, me tocó, me tocó entrevistarlo una vez a él, por la mañana, y por la tarde me tocó entrevistar a otra persona totalmente diferente, ¿no? O sea, a un skate, o sea, alguien morro que su vida era la patineta, y igual la precariedad y todo ese tipo, que no creo que estén relacionadas, pero él me platicaba esas historias. Entonces, ese contraste de historias que te vas encontrando en este mundo, digo, está interesante, al igual que conocer a esos actores no actores, que rompen con el paradigma, que dices, oye, que hay verdad en ellos, o sea, hay una, esa palabra que siempre he escuchado en estos podcasts, que el artista debe manejar su verdad y la verdad como materia prima, ¿no? Claro. También tú, ahora, en dirección, ¿qué aporte, aparte de lo que me estás diciendo, ¿qué aporte te gustaría que hubiera en un futuro en esta industria? Creo que yo siempre le he pedido hasta compas que dirigen, que tienen nombre grande en la industria cinematográfica, que contemos necesidades invisibilizadas, que hablemos de ello con honestidad, que dejemos de exotizar las necesidades de las personas, y que hagamos una contribución real. Eso. Una contribución a la sociedad. Fíjate que a mí la cuestión, a mí me, una de las cosas que más me gustaban del cine, a lo mejor no me considero un experto, y a lo mejor puedo caer también en lo que tú dices, porque pues no estoy metido tanto. Una de las cosas que me gustaban del cine es, de ciertas películas, es como ver ese, ese México que no se contaba antes, ¿no? Entonces, últimamente no, no he conocido, yo en mi ignorancia, algunas películas, que puedan contarme esas historias. ¿Tú qué películas me puedes recomendar a mí, un ignorante en el cine? Es decir, este tipo de cine, fíjate que la están haciendo bien. Este tipo de películas. Yo creo que mi película mexa favorita es Perfume de Violetas. Ah, bueno. Perfume de Violetas, para mí, es una película súper adelantada, su época, porque concuerdo contigo en que este nuevo cine mexicano viene de los, de los dos miles, y de, sí, o sea, creo que este milenio nos enseñó a México a hacer cine, y hubo grandes películas, pero mi favorita, y siempre me voy a quedar con ella, es Perfume de Violetas. Perfume de Violetas. Digo, creo que Fer Frías hizo un gran trabajo con Ya no estoy aquí. Ok. No, creo que, yo se lo platiqué a Dani, que por cierto no le gusta que le digan Dani, Juan Daniel Palabando. Juan Daniel. Yo se lo dije a Dani. Flex Palabando. Un día, yo cuando vi el primer teaser, no el de Netflix, de Perfume de Violeta, de Ya no estoy aquí, el que era más honesto, más rasposón, me movió muchas fibras, porque acaba de fallecer mi madrina, que fue mi segunda madre, y le mamaba la cumbia, y yo nunca, nunca me gustó la cumbia por hacerme el rockero, ya sabes. Ok. Y de pronto muere, y empiezo a tener esta proximidad con la cumbia, y de pronto veo el teaser de Ya no estoy aquí, y dije, verga, así me estremeció. Sí, entonces de ahí como que busqué la proximidad con Dani, de ahí nos hicimos compas, y me parece una gran película también, creo que fue un gran acierto, y no recuerdo en este momento alguna otra que hice una, hace unos años que ahora está festivaleando, que se llama Lluvia, que me gusta cómo se aproxima a la realidad. Sí vi algo así, bueno, vi la portada. Y así he encontrado algunas joyitas mexas que digo, verga, qué linda está, qué bonito cuentan las cosas. De hecho, en eso también está Ferrer, shout out al Ferrer, que me parece un gran actor. El cristiano. Y este, y ya, pero digo, hay un sinfín, que ahora ya nos catalogan como género cine mexicano, ¿no? De arte que me parecen patales, patales. Hace un poquito recomendé esa película. Es que ahorita, por ejemplo, estoy haciendo como contenido de, por el mes patrio, estoy subiendo una recomendación por película mexicana, ¿no? Que, que bueno, hice mi lista, que tengo ahí mis favoritas. Hay una, hay una película, no sé si la conozcas, hay una película que se llama Ciudades Obscuras. No. Es, sale, o sea, del cast, bueno, soy fan de Dolores Areida, este, sale ella, sale, Alejandro Tomasi, creo que se llama, Alejandro Tomasi, Diego Luna de pequeño, sale Jimena Yala, igual de Perfume, Violetas, sale Héctor Suárez, salen Los Tres Vichir, Jesús Ochoa, o sea, tienen un buen, un buen Caspero también, o sea, es una película muy cruda, o sea, o sea, presentan, es que ese cine de los dos miles, que, que creo que fue como llamativo, porque presentaban un México, un distrito federal, claro, porque pues obviamente también el cine, se centralizó solamente en la ciudad, hay, hay muy pocas películas que han sido como, este, de otras ciudades que ahorita, igual, no, con el narco, y con las desapariciones, y con todo eso, pues ahora sí quieren hacer esas historias, este, fronterizas, pero no, Ciudades Obscuras es una, es una de las que, digo, yo a lo mejor puede, puede que te guste, porque creo que eres muy crítico del cine, este, y ahora, como director, ¿qué has estado haciendo? Este, te he visto como ahí también, en videos musicales, y todo ese rollo. Este año he subsistido de hacer videoclips musicales, precisamente, o sea, tienen su timing, es, es un experimento lindo, y además puedes hacer lo que quieras en los videoclips, eso me gusta, a mí, creo que, para mí es importante, mencionar a Albert Bravo, él hizo una peli mexa, su ópera prima es mexa, se llama Vero Iri Callar, a ese güey yo lo conocí en el Oxxo, Vero Iri Callar, sí es cierto, ella también lo ha escuchado, con Oakman y con Paula Núñez, sí, neta lo conocí en el Oxxo, así bajé por cigarros y una coca light, el vato salió, y me dijo, oye, ¿quieres salir en un videoclip? Y yo, Simón, ¿a qué te dedicas? Te vio y te dijo, oye, vente. Me dijo, ¿a qué te dedicas? Y yo, soy actor y tú, director, ay, qué cagado, maravilloso. Hicimos un videoclip de un músico rapero, ahí fue de renombre, que ya se cayó al final, porque no llegaron a un match el director y el cliente, y ya de ahí como que nos hicimos muy compas, y ese güey, pues ha sido mi mentor, como cinematográfico, por decirlo de alguna forma, le debo y le agradezco mucho, sabe hacer un montón de cosas, ha estado en producciones, de esos blockbusters que todos conocemos hollywoodense, y este, y pues ese güey me enseñó un montón, y un día, haciendo de mis primeros videoclips, hace como seis años, me dijo, ¿qué merda estás haciendo, güey? Le dije, es que no, no encuentro el timing para hacer un videoclip, y me dijo, los videoclips no se hacen así, entonces, me instruyó un poco al respecto, él y otro compa que, que es famoso por memes, se llama Michelle Pax, seguido salen memes cada año de Facebook, que tiene una playera que dice, ¿a poco ese pendejo es el director? Ese güey, también me dio unos consejos, lleva muchos años haciendo videos, Leche Ruiz, que hizo grandes de los videoclips de los noventa, también es compa, y también me enseñó unas cosas de videoclips, entonces de ahí como que, le di mi propio entendimiento, y ahora este año estuve haciendo videoclips, hice un par de cortos, este, anduve por ahí, ejercitándome como director en, en la superior de cine, en el centro, y chido, ¿qué tal? Bien, 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 tiene sus cosas, pero ya, ya les dije, inscríbanse, este, y chido, he estado avanzando, pero más bien estoy trabajando en el desarrollo de mi ópera prima, porque ya la quiero hacer, y también, ya decidí que no quiero apoyos blancos, de fideicomisos de cine, que solo se los dan a, ya sabes, a las mismas personas siempre, quiero chingarle para, para conseguir mi, mi budget, y lograr, hacer mi película, y también quiero que sea una película muy honesta, y, y, pues, que la rompa, que suene en todos lados, que, es una carta de amor al punk mexicano, a la escena del punk mexicano. ¿Qué tan, qué tan difícil es, eh, incursionar, horrible, en este rollo? Horrible. Porque digo, hablamos mucho acerca de, de incursionar en la, en la música, en el género urbano, y todo ese rollo, obviamente, pues, una cosa es el arte, y otra cosa es la industria, el negocio, y es, es, pues, de picarle, y de paciencia para la gente nueva, a los artistas emergentes, pero del lado, obviamente, en esta industria del cine, tanto como actor, pero ahora también como director, o sea, que alguien tenga una idea, y, y quiere incursionar, es difícil. Sí, claro, claro, casi siempre la banda, pues, viene con apellidos, ¿no? En México, el nepotismo es padrino de todos los males, al menos en la industria. Lo hablaba en otro podcast con Longshot, que es con Pal Gastón, y con el director de Masacre en Teque, Rodrigo Hernández, el, como músico, pues, tú dices, ah, güey, igual, tengo, pues, me junto, diez mil baros, ¿no? Si bien me va y me hago una rola, y la vendo, y la presento, y este pedo, y en el cine, pues, güey, júntate dos millones, güey, suerte con eso, ¿sabes? Aparte es caro, ¿no? Es caro. Y esos dos millones, estás hablando de que te va a ir de la verga, con el budget, que estás justo, que lo tienes que hacer en dos semanas, güey, ¿sabes? Entonces, júntate unos millones, y consigue los derechos de todo, porque el pedo en el cine, pues, son los derechos, ¿no? Tú, o sea, un poco el terror mexicano. ¿Cuál? Dejemos el nombre así, pero creo que es buena, creo que es buena. Ok, ok. Tiene, tiene mucha vibra femenina, y me encanta, y tiene un discurso súper femenino, es maravillosa, le fue bastante bien. Ah, ya sé, pero... Intuyo saber cuál es. Hasta donde yo sé, no me creas mucho, les mega metieron el pito, ¿no? Y se la están peleando, por lo mismo, de que, pues, no tienes dos derechos, entonces, todo mundo te va a meter la verga cuando pueda. Dios mío, ya me deprimí para hacer mi cortometraje, profesional. No, es que, pues, por ahí también tengo como mis ideas de... Yo soy más como del terror, ¿no? A mí me gusta mucho el cine de terror, y creo que México... Se ve. Entonces, creo que México como ahí, ahí tiene sus pequeños destellitos de películas de terror, pero no hay así una que digas, bueno, hasta, bueno, esa. Sí. Esa película. Y hace, bueno, otra que creo que no la he visto, es de un fotoperiodista de Nota Roja que... Ah, ¿cómo se llamaba esa? Es nueva. De hecho, este actor fue nominado también a unos premios por esa película. Sí. Es de un fotoperiodista de Nota Roja que creo que lo embrujan. O sea, habla acerca de brujos, ¿no? Raro en México. Pero pues, la verdad, fíjate que todo esto que platicas, a veces es necesario que la gente pues lo sepa, sea consciente de esto, porque pues es una realidad que se vive, o sea, hay una de las cosas que también falla, o no sé como tú, cuál sea tu perspectiva o tu diagnóstico, pues de la distribución, que no apoya mucho al cine mexicano, ¿no? Sí. Hay alguien que dice, no hay cine mexicano. Creo que sí hay como que dos proyecciones de películas cada año, pero una cosa es hacerlas y otra cosa es que te las distribuyan, ¿no? O sea, en una sala de cine te encuentras con grandes producciones de Hollywood, pero le dan una sala y tres horarios a una película mexicana, ¿no? Claro. O sea, yo lo que le diría a los morros que... A los ricos, claro, que están estudiando cine, pues es que ya no estudien cine, que ya no queremos más No Manches Frida, güey, así de verdad mejor abran una nueva distribuidora de cine, diferente a las dos que conocemos, y emprendan negocio ahí, ahí hay un chingo de dinero, y hay un putero de banda que necesitamos que distribuya nuestro cine, ¿no? Y creo que les iría a poca madre, entonces en vez de hacer No Manches Frida 17, ayuden a distribuir buen cine. Pobre del director de No Manches Frida, la va a estar sumando siempre que hablan del cine en todo. La verdad no sé quién es. No, ni yo, o sea, prácticamente yo no las he visto. Ojalá no sea mi compa. Por eso no tengo trabajo, güey. Sí, no, porque pues es uno de los males, la gente no conoce las películas que se hacen en México, o sea, los mexicanos no las conocen, y aparte pues, los pocos lugares donde se exponen, digo, como la Cineteca, cosas así que, apenas se va a abrir una, en Chapultepec, creo que van a abrir la otra, creo. Pero en México, o sea, en México no hay lugares donde se presenten así. Sí, no, o sea, recién fue tema la academia, ¿no? de mexicana de cine, por, güey, o sea, como las controversias en las que se meten, y entiendo por qué, o sea, está súper centralizado también el cine de arte, o sea, tienes la Cineteca en Joco, y de pronto abres la Cineteca a cinco minutos, en los Churubusco, y ahora la vas a abrir en Chapultepec, ¿sabes? O sea, es como el México de los gringos, que es Roma, el circuito romacondesa, Narvarte, ya sabes, pues, o sea, ¿por qué no abres un espacio en Iztapalapa? En las faldas del cerro, ¿por qué no abres un espacio en Cuauhtepec? No, güey, no se los estados, o sea, claro, pero, yo, yo filmé, ahora un amigo, le está yendo increíble, felicidades por eso, por un corto que se llama Huacuario, se llama José Eduardo Castilla, acabo de hacer un corto también de, de un poco medio terror, comedia negra con él, está bonito, espero que le vaya bien, creo que por ahí ya estamos sonando en un par de festivales próximamente, y, este, este vato quería que hiciéramos en Guanajuato este corto, y luego nos fuimos a hacerlo a, ¿cómo se llama? La carretera hacia acá, a Jusco, Milpalta, es otro estado, cabrón, no, o sea, su intención era descentralizar la historia, sí, 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 y lo logramos, la gente no conoce el centro de la ciudad, y me encanta, y, y justo trabajar en otro, a mí trabajar en otros estados, me ha abierto ese panorama de, pues de conocer banda de otros lugares, que también están haciendo cosas interesantes, que también quieren contar otras cosas, y me parece, es que hay historias ahí, en todos lados, sí, 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 en todos lados, recién, hice un reel ahí en Instagram por broma, pero resultó que me puso a pensar, tuve que escribir un guión para hacer una voz en off con ese reel, y pensaba, ¿qué me mueve del cine? Entonces, algo que decía en ese reel es que, para contar historias, tenemos que saber escucharla, sí, si no sabemos escuchar historias, no vamos a contar nada, si el director pretencioso solo viene a decir, yo me imaginé esto, y la vida es así, ¿sabes? Entonces, vete a cualquier lugar del país, o de la ciudad, a escuchar una historia, ¿no? Y no es algo que hagan todos, ahora critican mucho a Saskia, que le mando un saludo y un abrazo cálido, por, ya sabes, la blanca que exotiza a los vatos de la cárcel, y es una burla, y eso, y yo le digo a toda esa banda, ¿quién más lo está haciendo? ¿Quién más va y ayuda a la banda en penitencia? Yo creo que nadie, es la única que puso el dedo en el renglón, y dijo, quiero ayudar a la gente que está recluida, entonces, antes de criticar esas luchas solo por el color de piel de alguien, fíjate que estás haciendo algo, que tu aporte sea más grande que eso, entonces, de ahí, hay miles de historias de la banda que está en la cárcel, que a nadie nos interesa irnos a meter un día a la cárcel, y ayudar, escuchar, porque tenemos el estigma de que la banda que está presa, pues son delincuentes, delincuentes a los que dejan libres en el gobierno, ¿no, güey? Ahí está la historia de Cienfuegos, güey, y lo secuestraron de Estados Unidos para traérselo a México, y liberarlo, ¿sabes? Esos son delincuentes, y la banda que está en la cárcel, que se robó un gancito, güey, ¿quién está escuchando sus historias? Sí, 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 soy, bueno, llegué a escuchar algunas, tengo ahí mi tema con ella, pero sí, o sea, vaya, yo, sí sigo ahí algunas, hace poquito entrevistó a, ¿a quién fue el que entrevistó? No me acuerdo, un morrillo que mató, era su primera vez, asaltando, y mató a alguien en una combi, Ah, ya sé cuál, que el que se volcó con su papá, qué historia, sí, esas historias que a veces, es que a México no le gusta escuchar esas historias, lo invisibiliza, ¿no? Alguien por ahí me comentó en un podcast en YouTube, por cierto, si estás viendo chingas a tu madre, este, que estaban en desacuerdo conmigo, en la perspectiva de, de por qué voy a dirigir, y contar historias de, de precariedad, porque yo decía que mucha banda roba por hambre, ¿no? Que es algo que yo tengo muy clavado, porque al final es una realidad a la que soy muy cercano, Sí, sí, mucha banda roba por hambre, y la gente no ve eso, güey, o sea, si yo te cuento del Viter de 17 años, que tenía hambre, güey, que decía, nadie me da trabajo porque tengo tatuada la jeta, que entiendo que es una decisión que yo tomé, porque tengo antecedentes, porque esto, porque aquello, nadie me da trabajo porque estoy estigmatizado, ¿cómo voy a generar dinero, güey? O sea, nadie, nadie, Tienes que comer. Sí, güey, llega un punto en que dices, tengo hambre, y muchas veces las historias de, de asaltos no vienen, o de, o de otro tipo de crimen, no vienen de, de, de cómo nos percibe la gente que sí lo tiene, de decir, ah, pues yo toda la vida lo he tenido todo, claro, si matas a alguien es porque eres malo, las cosas siempre tienen un contexto. No, y aparte no hay blanco y negro. No, claro que no. No, no, o sea, bueno, por razón te gusta perfume de violetas. Sí. Porque no hay buenos y malos. Yo, yo creo que yo estaba muy morro, pero si yo hubiera sido grande, yo debía ser el topi, güey. O sea, nunca le creía a ese personaje, es el único que me desencuadra con la historia, me hubiera encantado ser ese microboxero, Sí, ¿verdad? Joya de personaje. Sí, sí, sí. Oye, pues la verdad que, que gusto haberte tenido por aquí y escuchar puntos de vista que no son muy compartidas. Políticamente correcto. Políticamente correcto. Y eso es bueno, ¿no? Es bueno a veces también tener, y escuchar esos puntos de vista, porque a veces uno quiere, cuida mucho sus palabras, ¿no? O sea, me ha tocado estar con gente que cuida mucho lo que dice, o busca decir lo que uno quiere escuchar. Entonces, escuchar este tipo de, de, de argumentos y visibilizar algo que sí está sucediendo, ¿verdad? Pero que no nos damos cuenta. Está muy chido, y más en un ámbito que a mí me gusta mucho, que es el cine. La verdad, o sea, yo tengo fe y esperanza en este cine. Yo también. En mucha gente que sí cuenta historias verdaderas y creo que tiene esperanza este cine. Yo también lo creo. Ojalá que, como buen amante, director también de terror, ojalá que en unos años estemos compartiendo un premio ahí. Ojalá, ojalá, Dios te oiga. Sí, la verdad, sí. Oye, pues muchas gracias por darte una vueltecita por aquí, platicar un poco de lo que haces, de tu perspectiva, de tu filosofía, este, de todo lo que, de lo que has vivido un poquito desde tu trinchera, y qué, qué chido que estés haciendo dirección ahorita. Gracias. Entonces, ¿algún proyecto que vaya a salir próximamente o, o nos esperamos por ahí? Pues creo que he anunciado, no estoy nada, tengo una participación especial, pero me encanta por todos mis amigos involucrados, hay una gran historia ahí que me involucra, que ahí descubrí a un gran talento que es carnal, Axel Pancic, Los Reyes de Oriente, creo que se viene el 25 de septiembre. sí, cierto, sí, 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 en Netflix, protagoniza mi carnal, Joshua Okamoto, también un abrazote, este, pronto estreno serie, pero no puedo hablar todavía de ello, también hay una peli ahí en cola, y bueno, seguimos festivaleando lluvia, que le está yendo increíble, creo que ya es público que va, a existir Ogli 2, tampoco estoy mucho, pero un saludo a toda la banda, y chido güey, seguimos trabajando. Qué chido, qué chido, sí, este, por ahí también tienes algunas pequeñas participaciones, en algunas series ya conocidas, bueno, pinches mamias ahorita, quién sabe dónde es la escena, ya no existe, creo que, limón, ¿qué pasó ahí? ¿Cuándo la banda me voy a distribuir? Este, en Ogli también ahí, tuviste ahí tus participaciones, con tu con el Nata, este, pues muchas gracias, este es mi Víter, la verdad, es mucho gusto que hayas tenido por aquí, comparte tus redes sociales, para que la gente te ve y te siga. En todos lados, soy Víter Leija, no se confundan, no es Lejía, Víter, V y latina doble T, E R, Leija, no Leija, por favor. Pues muchas gracias a toda la bandita, recuerden que también, si quieren volver a escuchar este podcast, pues estamos en Spotify, y pues nos vemos la otra semana, en otro episodio, y síganos en todas nuestras redes sociales, gracias amigos, nos vemos, chao, chao, y estáis, y estáis, Gracias.